Buenos días, buenos días grupo como están todos estamos aquí ya caminando hola como están a 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